Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como David. Oh, yo canto, yo canto, yo canto como David. Oh, yo canto, yo canto, yo canto como David. Oh, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Oh, yo canto, yo canto, yo canto como David. Oh, yo canto, yo canto, yo canto como David. Oh, yo canto, yo canto, yo canto. Oh, yo canto, yo canto, yo canto, yo canto, yo canto.